El sermón de la montaña En el sermón de la montaña Jesús predicó sobre la recompensa futura. La felicitación de las personas por las buenas obras realizadas públicamente es una recompensa inmediata, pero también pasajera. En cambio la felicitación de Dios que ve las buenas obras realizadas en secreto es la recompensa más importante, la bienaventuranza definitiva. Lo mismo sucede con la reciprocidad de la amistad. Hace previsible una recompensa inmediata, porque la amistad se caracteriza por nuestra gratuidad, pero también por la del otro. Y entonces recibir es habitualmente algo continuo. En cambio, si el beneficiado no puede corresponder, el Padre que ve en los secreto es quien nos recompensará. Sigamos siendo generosos con nuestros amigos, pero hagamos también nuevos amigos, aquellos que no nos pueden corresponder. Que Dios nos conceda tener hoy un bendecido día.